hoy sabemos al conectarnos a internet o simplemente usar en una computadora usamos un sistema operativo entre ellas hay muchas personas que usan mac os windows y en ese caso linux esa es una distribución de linux que está basada en h linux una de las distribuciones más seguras y orientadas a la seguridad informática pero este no es el caso totalmente ese caso hace mucha referencia a la interfaz gráfica ese tipo de cosas que no llama más a la atención al usar un sistema lo que tiene que ver con la interfaz gráfica la intuición y las animaciones sólo que tienen que ver con ese sistema es bastante bueno pero se preguntarán cómo se llama este sistema ese sistema se llama prepón o es renacido o sistema renacido por así decirlo ese sistema es bastante fluido intuitivo fresco y cabe descartar que tiene una intuición interfaz gráfica que es bastante buena y está basada en que una de las distribuciones que tiene unas mejores interfaces gráficas porque porque también está basada en dipi pero que cabe sacar es y sepa que ese sistema se cree muchas cosas entre ellas nos llamamos automática que se llama libre office que se preguntarán qué es un sistema automática bueno muchísimo automática es lo mismo que aseguró exceder powerpoint access y ese tipo de cosas que hacen los sistemas para hacer tareas trabajos y ese tipo de cosas a lo que cabe sacar es que ese sistema por así decirlo tiene que ver que podemos abrir documentos de ese tipo sin tener que pagar nada porque el sistema trae ese parte automática totalmente gratis pero se preguntarán cómo es la personalización y ese tipo de cosas que buscamos en un sistema porque los sistemas buscamos mayormente todo lo que tiene que ver con personalización que sea fácil de utilizar y muchas otras cosas más el sistema es bastante bueno por así decirlo porque en mi caso también me gustó mucho porque la interfaz gráfica es muy como que es muy fresca es un poquito presida antro y tu paquete paquito parecida algo tiene que ver con mac o es principalmente mac o esos colores como que un poquito traslúcidos como que sean o engloben un poquito lo que tiene que ver con un sistema muy fresco porque las configuraciones las animaciones sólo tiene que ver con el sistema es muy bueno especialmente lo que tiene que ver con rendimiento porque el rendimiento de la computadora es bastante bueno pero también tiene que ver con el rendimiento y como que la interfaz gráfica los iconos la forma que el sistema está muy pulido bueno si ven un barfadeo en la pantalla es porque obesa no estaba grabando muy bien pero el punto de eso es que vean la fluidez del sistema a lo que cabe sacar es que yo estoy grabando a 30 fotos cuadros por segundo pero en la computadora iba a 60 e iba mucho más fluido y mucho más animado de lo que va está yendo ahora pero ya saliendo no si hay este tema es muy bueno todo lo que tiene que ver con las versiones ese tipo de cosas porque si el sistema tiene una interfaz gráfica basada en una distribución o una interfaz gráfica basada en otra cosa y el sistema por debajo está basado en h link lo cual hace que tenga muchas herramientas mucho desarrollo porque cuando nos buscamos un sistema basado en linux lo primero que debemos darnos a destacar es que en qué sistema está basado en cual distribución está basada porque mientras más mejor sea la distribución mucho más mejor será la estabilidad y el resultado al buscar en un tipo de programa ese tipo de cosas que buscamos mayormente lino pero eso es un punto y aparte porque el desarrollo que tiene el sistema por detrás es muy bueno lo que tiene que ver con aplicaciones y ese tipo de cosas el contrario cuando intentas instalar el sistema sistema te da y te da o te ofrece las aplicaciones que tú quieres instalar dice mira tú quiere instalar un navegador que será un libro que quiere instalar un editor de vídeo pero dice y tú vas tachando lo que tú quieres instalar el sistema lo cual hace que el sistema sea bastante por así decirlo un poquito reducido porque hay programas que a veces no usamos y por así decirlo consume recursos que estarán almacenamiento y gran parte del procesador va designado a esto y eso quiere decir que el sistema está más englobado lo que tiene que ver con darle una segunda vida a la computadora pero se preguntarán cuáles son los requisitos para instalar el sistema la instalación mínima es tener un gigabyte era un procesador de un gigahercio y también tener 16 o 8 gigabytes el almacenamiento pero esos son los requisitos mínimos aparte de eso se puede o se debería instalar con dos gigabay dejarán un procesador de un giga eres 1.5 gigahercios y el almacenamiento más o menos de 8 a 10 y el almacenamiento para poder instalar el sistema con todo lo que tiene que ver y como algunos packs como el sistema de lo firmante que ese tipo de cosas pero se preguntarán cuál es el rendimiento teniendo en cuenta todo lo que tengo descargando y actualizando bueno entendimiento los que estaban viendo ahora pero se preguntarán cómo es el rendimiento al navegado a través de internet porque a veces tenemos o requerimos un sistema como estos para darle una segunda vida a computadoras antiguas y yo noto que el sistema es muy por así decirlo como que es muy fluido simplemente si queremos un sistema para hacer tareas como board ser powerpoint y ver vídeos quizá en netflix o en youtube para ver alguna película bueno el sistema cae como que de anillo al dedo porque el sistema es muy como que muy adaptativo muy intuitivo y el sistema trae un look más fresco porque a veces usamos un tipo sistema porque los sistemas que tienen quizá nuestra computadora está obsoleto o tiene un interfaz gráfica como que es muy pesada muy para así decirlo muy robusta y como que está mayormente orientada el sistema de personas como que de empresa ese tipo de cosas que no está destinada al usuario final quizá de una casa yo recomendaría mucho utilizar ese sistema seguirán buscando un sistema que sea liviano por así decirlo que tengo la interfaz gráfica muy buena con suma pocos recursos y por otro lado que tengan una buena estabilidad que es lo que mayormente se busca un sistema ese sistema sería ideal para esas computadoras antiguas o que simplemente windows no te gusta y quieres desarrollar quizás algún programa si eres programador también porque linux está mayormente orientada a mucho desarrollo pero ese no es el caso en este caso también podemos encontrar una tienda de aplicaciones una tienda aplicaciones que podemos ir descargar cualquier tipo de cosas bueno siguen esa parte del vídeo te recomiendo que deslay comparte si te suscribas gracias por ver el vídeo